Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. No hay una sola prueba en su contra, todo es calumnia. Fue la frase que entregó el Papa Francisco sobre la acusación en contra del Obispo Barros por encubrimiento del caso Caradilla. Una declaración que desató una controversia en el interior de la Iglesia Católica y que fue duramente condenada por las víctimas del párroco del Bosque. El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, hay verdad, no hay una sola prueba en contra. Segundos que sin duda quedarán en la historia de la visita del Papa Francisco a Chile. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Es claro? Todo es calumnia. Pruebas y calumnias, dos conceptos que golpearon a quienes por años han dado la cara contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia. Una respuesta dramática que tardó solo minutos en llegar, como si hubiese podido sacarme una selfie mientras Caradilla abusaba de mí con barro salado. Estas personas de arriba están locos, seguimos igual y su perdón sigue vacío. Fue la respuesta de Cruz a través de las redes sociales. Bernardo, ¿cómo estás? No voy a decir nada, hermano. Última jornada del Papa en Chile y el cuestionado obispo de Osorno acaparaba la atención de la prensa. Custodiado por sus pares, a momentos tensionó la cobertura. Es una provocación. No está pensando en usted y no está pensando. Déjame hablar a los argentinos un poquito. Quien ha sido indicado por las víctimas de Caradilla como encubridor y testigo, nuevamente se transformaba en protagonista. Pero ahora la realidad en esta diócesis, aquí se le recuerda a un cariño, no es la misma de Osorno, hay que decirlo. A ver, no confunda usted un grupo con una diócesis. Son personas que deberían estar en la cárcel, pero con la venia del Papa Francisco ganan impunidad. A través de los medios se adelantó lo que más tarde confirmaría el máximo líder de la iglesia. ¿Ha hablado con el Papa de la polémica? No lo sé. Sí, ayer el Santo Padre fue muy cariñoso al final de la misa, dándome palabras de ánimo. Es la única visita papal en la que cuando el Papa se va, deja menos católicos que los que había antes que llegara. Monseñor, ¿cómo toma usted las palabras del Papa? La expectación continuó durante la última jornada del Papa en Chile, una participación que para algunos empañó el mensaje del Papa Francisco. Hay personas que creen tener la cumbre de la sabiduría y que son capaces de criticar al Papa y criticar a Dios también. No estoy de acuerdo con ello. Pero yo creo que él mismo tiene que tener en cuenta que el pueblo de Dios hoy día a él le dice que tal vez no actuó con toda la prontitud y no escuchó con perpicacia y rapidez lo que iba a pasar. No hay una sola prueba en todo, todo es calumbre. ¿Es claro? Hoy el Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del Obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos. Víctimas que recordaron que las pruebas estaban en la justicia chilena y eclesiástica, la misma que condenó a un retiro de silencio y penitencia caradima. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor se transformen en acciones concretas. El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, ahí voy a hablar. Hay testigos que indican que enviaron al Cardenal Fresno, entonces Arzobispo de Santiago, una carta acusando al sacerdote Caradima ya en los años 80 por sus abusos. El secretario personal del Cardenal era el propio Obispo Juan Barros. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea. Tras testimonios que buscaban en esta visita al consuelo, un encuentro con el líder de la iglesia, un encuentro que nunca llegó. Partida que dejó el sabor amargo para años de lucha, un Obispo que hasta el último minuto siguió como protagonista de la segunda visita de un Papa a Chile. En Iquique se esperaban más de 400.000 personas, pero solo llegaron poco más de 100.000. Algo similar ocurrió en Temuco y en el Templo Botigo de Maipú, donde la asistencia de fieles estuvo por debajo de lo proyectado por la propia organización. Baja convocatoria que sorprendió incluso a los corresponsales extranjeros que acompañan al Papa en sus viajes por el mundo. Imagen aérea del campus Lobito en Iquique, escenario de la última misa de Francisco en Chile. La organización esperaba cerca de 400.000 personas, pero solo llegaron poco más de 100.000. En Maquehue ocurrió algo similar. La convocatoria de fieles estuvo por debajo de lo proyectado. Para la comisión encargada de la visita papal, el exiguo número de extranjeros resulta clave para explicar lo ocurrido. Tenemos mucha concurrencia nacional. Tenemos 200.000 en Temuco, 100.000 acá, que son números grandes para la población local, pero preveíamos que quizás iban a venir más extranjeros y eso explica por qué estábamos preparados para más. En la baja cantidad de público, los eventos masivos del Papa no pasó inadvertida para la prensa extranjera que acompaña a Francisco en sus viajes por el mundo. El llamado de atención en todo el viaje que se ve, que había menos gente de lo que se podría esperar en un país latinoamericano que fue mucho católico y ahora no es más, me parece. Pero claro que es el signo que hay una crisis que se ve. Hasta ahora las misas que ha tenido han sido bastante multitudinarias, pero realmente cuando hemos llegado hoy aquí, hasta inmensa esplanada de desierto y de playa y hemos visto a la gente que hay, pues hemos comentado, pues hay menos gente de la que esperábamos. O sea, realmente nosotros decíamos, se espera que sea una misa multitudinaria y no, de momento no lo es. ¡La puerta! ¡La puerta! Quedé afuera teniendo 85 años, señor. ¡La puerta! ¡La puerta! No nos dejan entrar, llegué a las 9 de un cuarto y no nos dejan entrar y tenemos nuestras entradas. ¡Que abren la puerta! El entusiasmo por ingresar al Parque O'Higgins era tal que muchos se quedaron afuera, incluso con entrada en manos. La única misa realizada por Francisco en la región metropolitana congregó a más de 400.000 personas. Acto multitudinario que dejó muy atrás en cuanto a público se refiere al encuentro con jóvenes celebrado en el Templo Votivo de Maipú. En el caso de Maipú fue distinto, creo, ahí habrá que revisar, obviamente las imágenes no son tan elocuentes como las del Parque O'Higgins. Se calcula cerca de 40.000 personas, hubo mucho calor también, eso también es un factor que puede haber disodido, pero es un tema que tiene que evaluar la iglesia. La fuerte seguridad, las entradas al portador, los horarios de ingreso, el intenso calor. Todo eso puede haber conspirado contra una mayor convocatoria, pero la ciudadanía tiene otra visión. No sé, a mí me da la impresión de que la gente como que está perdiendo la fe, como que tiene intereses en otras cosas. Yo creo que debe ser el tema de pérdida de confianza de la gente. No es que no seamos creyentes, pero ya no creemos en los curas. La gente está perdiendo como la fe. Yo creo que con todo lo que se ha escuchado la gente no tenía interés. A mí parece, yo creo que pasa lo mismo que con la política. Estamos perdiendo la fe, la credibilidad. La visita del Papa Francisco a Chile ya es historia. Un viaje que quedará marcado por los gestos del pontífice y también por la baja asistencia a los actos masivos. Y a las 4 de la tarde, con 19 minutos, Francisco dejó nuestro país. Una última jornada que estuvo marcada por el apoyo que entregó al Obispo Barros. Además, tuvo un incidente ahí a socorrido a una carabinera que cayó desde su caballo mientras pasaba por el lugar con el Papa Móvil. Vamos de inmediato a conocer más detalles con Felipe Vicencio, justamente desde la capital de la región de Tarapacá. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Andrea, Matías. Como ustedes dicen, la visita del Papa Francisco a nuestro país, esta visita de 72 horas, ya es historia. Él ya está en Perú, pero quiero hacer un recorrido a lo que fue esta jornada, jornada de despedida en el norte de nuestro país. El Papa Francisco llegó a eso de las 10 y cuarto de la mañana al aeropuerto de Iquique, pero todo esto comenzó mucho antes porque los fieles llegaron al Campus Lobito para esta masiva misa para los fieles. Muchos de ellos llegaron a eso de las 2, 3, 4 de la madrugada. Muchos de ellos llegaron, obviamente, para tener un buen puesto, para poder ver al Papa Francisco en una muy buena ubicación. Estamos hablando de un terreno gigante de 20 hectáreas donde habían 16 parcelas. Había mucha expectativa con esta misa porque, claro, muchos pensaban que iba a ser como la visita de la Virgen de la Tirana, cuando muchas personas en el mes de julio van a ver las cerca de 200.000 personas. Mucha expectativa por la danza que es tan típica de esta zona, lo alegre que es, pero nos encontramos con una realidad completamente distinta. Ellos lo pasaron bastante bien, pero vimos a cerca de 100.000, 100.000 personas que fueron hasta el Campus Lobito. Eso es lo que contaba la nota de Rodrigo Zitt. Para un campus con capacidad para 400.000 personas. Y es ahí donde uno ya empieza a hacer reflexiones sobre en qué lugar queda la Iglesia Católica en nuestro país con tan baja concurrencia. Bueno, parte del mensaje más potente que se entregó en esta misa es el mensaje hacia los migrantes, a acoger a los migrantes en este país. Quiero invitarlos a que vean el informe que preparamos junto a Esteban Sánchez. Oye, ya, pues, ey, despierta, ¿qué es el día? Ey, despierta. Oye, algunos simplemente no aguantaron el sueño. Acamparon en el seco desierto de la playa Lobito, fieles que llegaron a las 2, 3 y 4 de la madrugada para ver al papá en Iquique. ¿Te despertamos? Sí. ¿Cuánto rato ya has dormido? No sé, llevo desde las 3 de la mañana durmiendo. ¿Sí? Sí. ¿Vale la pena el sacrificio? Sí. ¿Lo despertamos? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. La última jornada de Francisco en Chile comenzó así, con sacrificio y sueño. Pero hubo alguno que otro que aguantó la espera sin siquiera pestañear. Ellas, por ejemplo. Partimos a las 1 de la mañana, llegamos a las 4 y aquí todavía estamos y lo falta todavía. Trajimos termos con sándwiches y los cocavines. ¿Trajo sillita? Sí, pues. ¿Y no dormió nada? No. ¿Hay que hacer el sacrificio? Lógico, vale la pena. Así calentaban motores los jóvenes, con ese ánimo festivo típico del norte y de la fiesta de la tirana. Acá en el norte somos distintos, acá en el norte celebramos, celebramos nuestra chinita del Carmen y con alegría en todo. Apenas comenzó a salir el sol, se dilucidó algo inesperado. Este espacio de 20 hectáreas, habilitado para 400.000 personas, no llegaba ni siquiera a la mitad de su capacidad. Realmente impresiona la poca convocatoria que tuvo esta misa en Iquique. Esta parcela debería estar llena de fieles, pero como pueden ver, está vacía. Solo 100.000 personas llegaron al campus Lobito, pero aún así, ellos enloquecieron apenas y llegó el Papa Francisco para su misa. Impresionante. No, no, verdad. Es espectacular. Es algo muy especial porque hoy se cumple en dos años. Y yo le prediqué que tuviera así esa presencia de cerca, fue algo maravilloso. Un momento especial para este colombiano, más aún, porque esta misa dedicada a la Virgen del Carmen también puso énfasis en los migrantes. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Nos parece bien porque la verdad Iquique está mayormente acopado por inmigrantes. Llamado a la unidad, a la paz, ¿no? Entre todos los hermanos, porque todos somos seres humanos y todos debemos de respetarnos. Francisco hizo un llamado a la inclusión, a abrir las puertas, a no aprovecharse. Así el Papa culminaba su último evento masivo en Chile. Voy muy cansada, ¿sabes? Pero voy feliz. Cuando hay situaciones como esta, la espera, el cansancio, todo eso, es prácticamente, pasa a segundo plano. El Papa dejó Lobito, se subió al Papa Movil para saludar al resto de los iquiqueños. Y en plena costanera sucedió algo inesperado. Cuando Francisco saludaba a los iquiqueños, un acarabinero cayó desde su caballo. Fue ahí cuando el Papa Movil se detuvo y él socorrió a Ana Belén Aguilera, quien fue llevada hasta el hospital de Iquique para ser observada. En ese lugar recibió la visita del general director de carabineros. El caballo se había encabritado producto de los aplausos y los gritos de la gente, y que originó la caída de ella. Pero vuelvo a retirar y ella está muy bien y está tranquila con la función que cumplió. Un confuso incidente en las calles de Iquique. Luego de eso el Papa llegó hasta la gruta de Lourdes, donde almorzó. Pasadas las cuatro de la tarde llegó al aeropuerto, donde fue despedido por la presidenta Michelle Bachelet. He venido a despedirme del Papa Francisco y creo que representando a todos los compatriotas, al margen de las creencias de unos u otros, agradecerle la visita de Chile, agradecerle el mensaje que ha dado de que sigamos avanzando como país en un clima de unidad, de fraternidad, de solidaridad. Una visita exprés a Iquique. El Papa Francisco se despidió de Chile en un ambiente colorido, pero con menos fieles de lo esperado. Un hecho que a todos sorprendió. Claro, este es el último dato. Esta uniformada que cayó nos cuenta Carabineros por Interno que el Papa le hizo llegar un rosario del Vaticano. Ella fue dada de alta, así que todo bien con ella. Las lecciones, las conclusiones de esta visita del Papa, que ya es parte de la historia, ya tenemos tiempo para hacer eso y para saber en qué lugar queda la Iglesia Católica en nuestro país, Andrea y Matías. Bien, pues, Felipe Vicencio, muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Chao, Felipe, gracias. Y hace pocos instantes, en relación a este mismo tema, el Obispo de Osorno regresó a Santiago y agradeció el apoyo del Papa Francisco. No afirmo que las acusaciones en su contra son calumnias y que seguirá ejerciendo como Obispo de Osorno. ¿Qué le dice a las víctimas de Caradima que se sienten decepcionadas? Yo no tengo más que palabras de gratitud al Papa por ese camino claro, por ese camino que también me significa apoyo. Si hay alguien que tenga una prueba, que la presente, he hecho Santo Padre, y si no, aquí estamos ante una calumnia. Es muy claro lo que se ha dicho. Yo sigo adelante con mi ministerio de servicio a la Iglesia. Monseñor, ¿pero usted admite que fue una figura controversial durante toda la visita del Papa y que finalmente se desvió el foco mucho hacia su situación? El Santo Padre ha terminado hoy día hablando especialmente sobre la unidad y sobre la paz. Y yo diría que ustedes también tienen una tareita en esto. Construyamos todos la unidad y la paz. Tratemos de buscar lo mejor de cada persona para estimularla y para que juntos podamos hacer de Chile una nación de hermanos. Bien, las reacciones entonces del Obispo Barros, eso hace algunos momentos, insistiendo en el agradecimiento del Papa Francisco y también en la figura de la calumnia, que fue lo que usó justamente Francisco. Sí, déjenme, me tomo la libertad un segundo para decir que se acaba de publicar el texto del exdecano de Teología de la Universidad Católica, miembro entonces también de la Iglesia del Bosque, que agradece hoy, Samuel Fernández se llama el sacerdote, también perteneció, era compañero de Barros, Coglietich, Valenzuela y compañía, agradeciendo el aporte que le hicieron Cruz, Hamilton y Murillo a esclarecer verdad el aporte que le han hecho a la Iglesia Católica. Es decir, jamás diciendo en que es calumnia, y esta persona vivió por muchos años en el mismo círculo, que no hay mentira, que no hay calumnia, sino más bien le agradece a las tres víctimas de carácter. Parte de las variadas reacciones que se han suscitado a raíz de las palabras del Papa Francisco. Pero esta visita también estuvo marcada por otros temas, por primera vez en la historia, un pontífice se permitió casar a una pareja a bordo del avión en el que viajaba él mismo. Sí, lo hizo en uno de sus últimos traslados en Chile, cuando se dirigía a Iquique, fue la última anécdota de su visita a nuestro país, pero no es la única. Se conocieron hace 10 años en el trabajo cuando ella era su jefa. A poco de volar comenzó el pololeo y luego la decisión de casarse, pero eligieron el 27 de febrero del 2010. Nos íbamos a casar y fue el terremoto del año 2010 y no nos pudimos casar ese día. Y después se aplazó, llegaron los hijos y se aplazó. ¿Porque la iglesia se había destruido? En Ñuñoa, y teníamos una iglesia que la íbamos a ocupar y no se podían realizar matrimonios por la iglesia en ese momento. Dicen que no hubo nada planeado, que fue una casualidad, que se iban a tomar una foto grupal cuando el Papa les preguntó si estaban o no casados. Bueno, me dice, ¿los caso? ¿Quieren que los case? Claro, nos preguntó, ¿se quieren casar? ¿Se quieren casar? ¿Están seguros de querer casarse? ¿Están seguros de casarte? ¿Paula, quieres casarte? ¿De verdad? Ya, bueno, me dice, yo nunca lo he hecho arriba de un avión y nunca un Papa lo ha hecho arriba de un avión, así que hagámoslo porque esto es maravilloso. Uno de los dueños de la compañía aérea fue el testigo y una hoja en blanco se convirtió en el acta de matrimonio firmada por Francisco. La mía me preguntó, por supuesto, si estaba segura que me quería casar. Dijo que sí, dijo que sí. Yo no sé si alguien se lo había dicho él, porque no sabemos. Pero se lo ocurrió a él, dijo, los casos, hagámoslo. Eso, eso, eso. Ya, chiquillos, a sentarse, que hay que asegurar la cabina para rezar. Gracias. Jamás pensaron que terminarían casándose así, mucho menos que su matrimonio se convertiría en noticia. ¡Beso! ¡Beso! Esto no se puede hacer trabajando. ¡Beso! ¡Beso! Incluida la del avión, lo que une a todas estas historias es una casualidad, un giro del destino, una salida de protocolo. Voluntaria de Belén Educa, Jocelyn estuvo por horas en la loza del aeropuerto el día en que el Papa llegó a Chile. Era parte del comité de bienvenida. Un joven de la organización dice, mira, en realidad quieren que estén más atrás porque no quieren que el Papa los salude. Si el Papa saluda a uno, va a saludar a todos. Y esta ceremonia no debe durar más de 20 minutos. La principal instrucción era que había que estar callados para no permitir un salto en el rígido protocolo de esa ceremonia, pero a Jocelyn se le escapó una palabra. Me perotó decirle, Francisco, y como era una ceremonia protocolar, había mucho silencio, y él me escuchó y levantó su mirada. Entonces, fue una cosa de segundo. Yo sentí que me escuchó y dije, tengo que volver a llamarlo. Fue así que el Papa llegó a su lugar y bendijo esta figura que ella había comprado hace años en Roma. Solo minutos antes, el alcalde de Puente Alto se había permitido, con éxito, la misma excepción. No se dieron cuenta sino hasta ahora que estuvieron juntos el mismo día y en el mismo lugar, que el Papa conoció en forma casi consecutiva sus historias, la de Rodrigo y la de Maite. Por casualidades de la vida, ahí se metió carabinero, otra coordinadora, y me hicieron pasar adelante y quedé donde quedé, adelante, adelante. Y en el momento que él se gira hacia las personas, me miró, hicimos contacto visual, yo fue emocionante, yo dije, nos miramos con el Papa. A la rápida dice que le alcanzó a contar que fue ella la que decidió seguir adelante con su embarazo, aunque el bebé se estaba gestando fuera del útero. A su lado estaba Pablo, Estefanía y sus dos hijos. Cuando ya se detuvo con nosotros, me permitió contarle un poco rápidamente la experiencia. Le dije, le es Rodrigo, tiene hidrocefalia, un parálisis cerebral. También le contó que su hijo estuvo casi un año hospitalizado, que a sus seis años ya tenía más de 20 operaciones. Igual que Dayana, recibieron el mismo rosario y la bendición del Papa. Nosotros jamás dimensionamos que fueron de tres a cuatro minutos que estuvimos con el Papa, porque para nosotros fue un lapso muy corto. Nada, nunca nos imaginamos que estaban hablando, que la prensa ya había empezado a sacar fotos. Nada, nada, nosotros solo estábamos en contacto con el Papa. Sí, se alcanzaron a dar cuenta del intercambio de solideo y del impacto que generó en todos los que estaban ahí el saludo del Papa. El mismo día que la alcaldesa de Maipú pudo sacarse una selfie con Francisco, Felipe Parra pudo pedirle que rezara por su familia, que lo hiciera en particular por su padre. Le agarré la mano, el codo y lo acerqué hacia mí. Y yo me logré poner en su hombro y le empecé a contar mis cosas, dialogamos y hasta aquí un minuto yo sentí que él descansó también en mi hombro. Y él me hablaba en el oído, yo también le hablaba. Así fue un diálogo. Fue algo muy mutuo. Después cuando llegué a mi casa estaban todos llorando, mis vecinos, mi hermana chica también. Sí, fue bonito. Como está de cumpleaños, en febrero dice que ya tuvo su regalo, más aún si hoy supo que había quedado en derecho. Son algunas de las historias y las imágenes que deja el recuerdo de la visita papal. Lo mismo que estas otras de las reuniones privadas con obispos, con los sacerdotes jesuitas o del almuerzo con las comunidades en Temuco. Y me voy con un buen recuerdo de ver periodistas que pasan ahí de pie esperando, esperando. Sigan así, sirviendo al pueblo. Junto a los recuerdos que dan estas historias, el testimonio de algunos de los que pudieron ver y estar con Francisco en su paso por Chile. ¡Eso! 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 Y fueron también varias las frases que marcaron la visita del Papa Francisco. Una de ellas, el perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia. Pero también hubo otras que para algunos quedarán grabadas por su contingencia. Un orador de los nuevos tiempos, quien aterrizó el mensaje del Vaticano, si hay un tema que genera consenso en torno a la figura del Papa argentino, es precisamente eso, su capacidad de comunicar la habilidad de lograr una cercanía con la audiencia que pocos líderes de la Iglesia en su historia lograron. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. Y Francisco en su primer discurso en el Palacio de Gobierno de Chile lo demostró. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Hay que justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. ¡Esta es la juventud del Papa! El mensaje más potente que Francisco entregó en Chile. Un perdón que copó titulares en El País y el Mundo y todo en su estilo. Directo, abordando de inmediato en su primera actividad pública. El tema más polémico, el que más detractores suma. Habilidad para comunicar. Que muchos alaban, que nadie desconoce. Aunque ésta también provoca críticas, porque si todos comparten que su sello es revolucionario, sus detractores aseguran que la revolución solo es de forma que de fondo poco tiene. La situación del Obispo Barros es el mayor ejemplo para ellos. Papa está reconociendo que en sus filas, siendo él el jefe, tiene sacerdotes que están cometiendo crímenes. Entonces la pregunta es, no si perdona o no, eso es para la galería. La pregunta es, ¿y usted no lo ha denunciado? Visita inédita del Papa a una cárcel femenina. Uno de los momentos más emotivos de su paso por el país. Digo pobre, santo padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Frase de la capellana que marcó la actividad. El Papa en ella no se quedaría atrás. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No, no es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. Si de mensajes que marcaron la jornada del perdón, uno de ellos se escuchó en la Catedral Metropolitana. Su audiencia, los religiosos y religiosas de Chile. Nuevamente el Papa, hablando de abusos y víctimas, pero ahora agregando otros conceptos que esa audiencia agradeció. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento. Que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle. Que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. En su tercer día en Chile, el Papa viajó a Temuco. Y en la región en donde se encuentra la llamada zona roja del conflicto mapuche, en la misa papal, el gesto surgió de inmediato. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Francisco así no eludió y varias frases quedaron marcadas en su paso por la región de la Araucanía. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Vuelta a Santiago. Encuentro con los jóvenes en Maipú. Una audiencia muy distinta a la matutina. Por lo que a otros recursos acudió el Papa para que el mensaje sin escala llegara a las nuevas generaciones. Y la contraseña de Hurtado para reconectar, para mantener la señal es muy simple. Seguro que ninguno de ustedes trajo un teléfono, ¿no? Me gustaría que la anotaran en el teléfono. A ver si se animan. Yo se la dicto. Hurtado se pregunta. Esta es la contraseña. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Los que pueden, anótenlo. ¿Cómo era la contraseña? ¡Feliz cumpleaños! Chao, gracias. En su última jornada en Chile, en la ciudad de Iquique, era el momento de despedirse. Y un tema contingente surgió para que lo escuchen los chilenos. El que involucra a los miles de inmigrantes que hoy habitan el país. Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tanta familia. Y como María digamos, no tienen vino, señor. Palabras antes del adiós. Visita que sumó adherentes y detractores. Frases que marcaron esta visita del Papa Francisco. Solo el tiempo de ir a qué tan trascendente para la sociedad chilena fueron sus mensajes. Cambiamos de tema, nos vamos a la actualidad nacional. Un accidente de tránsito donde un camión chocó una torre de alta tensión en Vespucio Norte dejó a más de 230.000 clientes sin energía eléctrica. Vecinos criticaron el lugar donde se ubicaba justamente esa torre. Este accidente dejó al menos 230.000 santiaguinos sin energía eléctrica. A la una de la tarde, este camión chocó contra una torre de alta tensión en Conchalí. Un hombre venía probando los frenos y parece que de repente nos resultaron y como viene saliendo de allá, no alcanzó a monedas y se tiró para no chocar a alguien o a sopellar. No iba pasando, de hecho estaba cortado. Había unos camiones con dos autos arriba que no podían pasar y pasa un camión por el lado y los cables que se fijan están bajos. Lo pasó a llegar y lo cortó y me pegó a mí. La torre estaba en medio de la vereda en la calzada lateral de Vespucio Norte. Los vecinos veían con temor la zona donde se encontraba. Es peligroso porque está al borde del camino, está prácticamente sobre la vereda. Entonces es peligroso porque cualquier vehículo que se salga de la vida la va a chocar. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, todo está peligroso aquí, súper peligroso. La velocidad, los caminos, angosto, está todo mal. La caída de la torre no solo generó el corte de luz masivo, las chispas del impacto saltaron a la empresa que se encuentra a un costado y casi se provoca un incendio. Tiene un amago incendio que no produjo mayor alteración en la empresa, ninguna emergencia, ya fue controlada. Ahora solamente nos encontramos con la espera en el que llega al lugar. Los daños causados a artefactos electrónicos u otros elementos deben ser evaluados y desde NEL Distribuciones aseguraron que colaborarán. El tema de las compensaciones, normalmente existe una reglamentación y normalmente eso se conversa también con el tema de la superintendencia. Nosotros tenemos toda la disposición para colaborar y prestar toda la información que sea necesaria. El suministro eléctrico ha vuelto a la normalidad. Mientras tanto, NEL realizará instalaciones provisorias y se espera que la recuperación total de la torre de alta tensión sea en un mes. Al interior de un baño del hospital Barros Luco, un hombre fue encontrado muerto por pacientes. Según los denunciantes, el fallecido salió de la sala de atención al sector de espera y estaba con sondas e implementos médicos en su cuerpo. Ver a una persona que estaba siendo atendida, salió, me imagino que de la sala de atención con sondas y con un catéter en la mano, desesperado en un asiento y a las dos, tres horas lo encuentras muerto en el baño. Indignación de los pacientes del hospital Barros Luco por la muerte de un hombre al interior de uno de los baños. El baño donde él estaba, estaba rodeado con orina y agua. Todo precario. Ni un baño de cantina se puede medir a ese baño que tenía ese hospital. Críticas al actuar del personal médico que generó duros intercambios de palabras. Fue terrible, fue angustiante, fue triste. Mucha gente no sabía si, pucha, desquitarse con los guardias porque los guardias se burlaron y lo envolvieron en una sábana precaria como se ve en el video. Según relata los testigos, Seferino Cañiguán, de 60 años, habría recibido atención médica, pero por alguna razón salió caminando hacia la sala de espera. Son negligentes, son negligentes. Nos van a tapar aquí para que no vean que se murió el caballero. Esperando la temperatura. Ahora reaccionan, estaban todos durmiendo adentro. Él salió a la sala de espera y uno no le puede negar a ningún paciente que si quiere salir, salir. Pero no lo tendría que haber hecho, sobre todo con las sondas. Pero no estaba con mayores cosas, como que él deambuló, conversó, él estaba en buen estado en general, consciente, deambulando, conversando. Ojalá que ahora atiendan, po. Pero después de esas conversaciones, fue al baño, donde habría estado al menos dos horas. Cuando entré al baño, yo me di cuenta que el hombre no estaba durmiendo. Ahí fuimos a avisarle a los guardias. Y los guardias, como que lo vieron incrédulo la situación. Volvieron, entraron y yo, con nuestro caballero, ayudamos a sacar y abrir la puerta del baño. Se dio aviso a los guardias, no hicieron caso. Obviamente el personal paramédico estaba durmiendo porque tal la grabación de la almohada pegada en la cabeza. Y la indignación es por qué. Y por qué el sistema público nos pisotea de esta manera. A la molestia de los pacientes, por la poca preocupación por el hombre que salió de una sala de atención, se sumó el hecho de haberlo envuelto en sábanas blancas. Se envuelve completamente el cuerpo para ser trasladado hacia dentro del recinto hospitalario. Y posteriormente trasladado a anatomía patológica en nuestro hospital. Para de ahí ser trasladado al Instituto de Medicina Legal. El hospital ya determinó hacer un sumario por un hecho que podría constituir una negligencia médica. Mientras, hasta la mañana de este jueves, todavía el cuerpo del paciente seguía en el recinto a la espera de que alguien lo reclamara. Con alegría fue inaugurada hace menos de tres meses, pero hoy vivió su peor jornada. La línea 6 del metro debió suspender sus operaciones durante siete horas debido a una falla que implicó suspender el servicio y cerrar estaciones, perjudicando a más de 100.000 usuarios. El metro abrió a las 6 de la mañana y a las 6.14 reportó la primera falla. Hacia Cerrillor no hay servicio de pasajeros. La línea 6 tuvo su peor día porque solo siete horas después, cuando el reloj se acercaba a las 2 de la tarde, el metro dio por superada la emergencia que afectó a las más de 100.000 personas que lo utilizan a diario. Es una asquerosidad. La verdad es que vengo de Melipilla y para mí es una... Me mataron la mañana. Así que, no sé, pues, voy a buscar una alternativa en micro. Problema eléctrico, me dicen. ¿Ya? Así no hay que hacer, a tomar micro nomás. Justo había una entrevista de trabajo, así que me complica. Se supone que el nuevo debería tener mejores condiciones en ese sentido, o al menos dar una información. Si me avisan antes, yo sigo por la línea 1, hasta los héroes y hago, pero el tema es la información, que aquí en Chile nunca se le da importancia a la información. La línea 6 presentó problemas en 5 de sus 10 estaciones y debió suspender las combinaciones con las otras líneas de la red. Mismo servicio de método de seguridad. Los buses clones en la superficie fueron el paliativo para mitigar un día que fue para el olvido. ¿Qué te parece que hayas fallado en el pecho, tío? Pésimo. Voy atrasada. Inacectable que una línea tan nueva tenga tan fallas tan prontas, tan prematuras. Es inacectable todo lo que uno pasa por culpa de una falla. Mal día hoy. Mal. Atrasado a la pega, todo mal. Los pasajeros reportaron problemas en la sincronización de los trenes con los andenes y también en el pilotaje automático. Metro asegura que fue un sistema de autoprotección activado intermitentemente el que impidió el normal rodaje de los vagones españoles marca CAF. La causa específica de por qué se produce esta autoprotección aún no la tenemos. Entendemos la preocupación de la gente que frente a una situación anormal de la operación puedan asustarse si hay un tren detenido en una interestación. Pero transmitir la total tranquilidad en el sentido de que los sistemas de seguridad que existen y que están instalados en la línea no permiten que los trenes se alcancen. Los trenes, de hecho, además operamos en intervalos largos. Los trenes están muy distanciados unos de otros. Inaugurada a comienzos de noviembre, la línea 6 posee la más moderna tecnología en operaciones de metro. No hay boleterías y los trenes son sin conductor, lo que según los sindicatos significó reducir casi 200 puestos de trabajo. Aquí hay una promesa incumplida. Se dijo que iba a ser un sistema infalible cuando lo que se demuestra es que es un sistema absolutamente falible desde el punto de vista de la automatización. La automatización falló. Habrá que ver si nos inauguramos adelantadamente. Sin embargo, nosotros creemos que ese no es el problema. El problema es que hay que ponerle más trabajadores a esa línea para entregarle más seguridad a los usuarios. Es probable que la línea 6 continúe presentando algunos problemas. Son las fallas de juventud normales en todas las líneas subterráneas del mundo que solo alcanzan su periodo estable de operaciones al cabo de seis meses. Disposición a alcanzar acuerdos mostró hoy el excandidato presidencial Alejandro Guillén tras reunirse con su ex adversario en las elecciones, el presidente electo Sebastián Piñera. Según dijo, el futuro mandatario entiende que tiene que sumarse a los cambios que ha impulsado el actual gobierno. Exactamente un mes después de la derrota fue el excandidato presidencial Alejandro Guillén quien llegó de visita a las oficinas de Apoquindo 3.000. Sí, me invitó a conversar. Imagen muy similar a lo ocurrido el pasado 17 de diciembre cuando tras asumir que había perdido en las urnas, Alejandro Guillén llegó a su comando para felicitar al presidente electo. Muchas gracias. Reunión que también se produce en un momento clave cuando Sebastián Piñera afina los detalles de su gabinete. Se le ve que está bastante claro, pero me llamó la atención que escucha y tiene siempre su libreta anotando todo, por lo tanto es una señal de que escucha, no solo para la tele, sino que está de verdad escuchando para tratar de entrar con un gobierno de acuerdo. Y en la que Guillén planteó temas como la urgencia de legislar en materia de pensiones o de ejercer cambios en el Sename, además de defender las reformas del actual gobierno. Siempre uno tiene la preocupación de que lo que uno avanzó lo pudieran echarlo atrás, pero me da la impresión que el presidente entiende que tiene que sumarse a los cambios, que el país va en una dirección constructiva y está disponible. Cita de la ex carta presidencial que fuera de micrófono incomodó a más de alguno en la aún nueva mayoría, quienes optaron por marcar distancia del encuentro. La entendemos en el marco de una reunión de un ex candidato presidencial con un presidente electo. No compromete a ninguno de los partidos. Felicito al senador Guillén por esta disposición a reunirse con el presidente electo. La democracia se discute, lo caballero nos quita lo valiente. Nosotros somos oposición, yo tengo clara conciencia de eso, pero la oposición puede ser muy contributiva, muy colaboradora cuando hay acuerdo. Días claves en los que Sebastián Piñera trabaja a contrarreloj en la formación de su equipo, pues una vez terminada la visita del Papa Francisco en Chile, su gabinete se podría dar a conocer durante la próxima semana. Y en este mismo sentido, hace minutos y por medio de su cuenta de Twitter, Sebastián Piñera agradeció a Alejandro Guillén por la reunión que sostuvieron. Agregó que espera sostener un diálogo patriótico, constructivo y respetuoso, siempre tres adjetivos, para mejorar la calidad de vida de todos. Y avanzamos con otras informaciones. Expresar arrepentimiento y entregar información concreta son los requisitos contenidos en el proyecto del gobierno para que enfermos terminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios. Condiciones que fueron consideradas como arbitrarias y de venganza por representantes de los reos de Punta Peuco. A casi 50 días de dejar el poder, un proyecto de ley del gobierno reviva el debate sobre los beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. Permisos de salida, libertad, vigilado, rebaja de condenas a los que podrían acceder presos en estado de salud terminal, siempre y cuando manifiesten arrepentimiento y aporten antecedentes concretos. Estamos convencidos que vamos a poder avanzar más en materia de verdad. Y de ese modo, también procuramos romper los pactos de silencio que son tan comunes en este tipo de incriminaciones. La iniciativa ingresada este martes al Congreso elimina además el indulto presidencial, dejando en manos de los tribunales los cambios en el cumplimiento de las penas. Las posibles condiciones para obtener beneficios fueron rechazadas este jueves por representantes de internos del penal Punta Peuco. ¿Cómo se le pide a un militar que haga un acto de arrepentimiento respecto de un hecho respecto al cual nunca participó? ¿Qué quiero señalar? Que estas exigencias tienen un sesgo de arbitrariedad, de venganza. Lo que este proyecto pretende es establecer requisitos especiales en función del tipo de delitos que se cometen. Si en materia de terrorismo no procede el indulto, tampoco procede en materia de terrorismo de estado. Si los mueve una razón de carácter humanitario, entonces ¿por qué ponerle restricciones a algunos según la naturaleza de los delitos cometidos? Una iniciativa que según el gobierno pone a nuestro país a tono con los compromisos internacionales en la materia y que no impone requisitos adicionales para aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad que hoy padecen enfermedades mentales. El Tribunal Constitucional finalmente declaró como inconstitucionales las facultades sancionatorias y normativas que la nueva ley había otorgado al CERNAC. Claro, casi tres meses después de que el Congreso aprobara de forma unánime las nuevas atribuciones del CERNAC que buscaban otorgar mayor poder en la defensa a los consumidores, el Tribunal Constitucional resolvió restringir y eliminar las facultades de sancionar y emitir normas por parte del servicio al catalogarlas como inconstitucionales. Sin embargo, la sentencia mantuvo sin modificaciones el aumento en el monto de las sanciones y el rol de fiscalización, interpretación y representación que el CERNAC logró obtener tras la aprobación del proyecto de ley. Ingresaron mal el nombre o el RUT y esas cotizaciones nunca fueron a parar a la cuenta individual del trabajador. Errores que generaron un pozo que supera los 200 millones de dólares y que un proyecto de ley busca repartir entre los pensionados. ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Cuánto recibirán? Lo vemos a continuación. Casi 6 millones de chilenos reciben todos los meses un sueldo y con él sus cotizaciones previsionales, dineros que van a la AFP, aunque a veces no llegan donde corresponde. Pepito Pepito o Junior de Haití son ejemplos de cómo algunas empresas informan los pagos previsionales, errores, celos, RUT o nombres que hacen que esos dineros vayan a un fondo de rezago. Las AFP administran, invierten, que generan utilidades naturalmente y esas utilidades siguen incrementando el fondo. Es verdad, en mi opinión, que las AFP algo ganan con esto porque hay comisiones cruzadas. Por eso un proyecto de ley busca repartir esos dineros. Más de 200 millones de dólares serán distribuidos en casi 900 mil pensionados que jubilaron por el sistema de AFP y que reciben una pensión inferior a 190 mil pesos. Cada uno tendrá un pago único de 150 mil pesos. Vemos con preocupación de que fondos que tienen dueños, y esos dueños son los trabajadores de Chile, y muchos trabajadores hoy día se estén repartiendo y no haya ninguna seguridad de que el día de mañana cuando alguien venga a reclamar esos fondos, ¿qué les va a poner en la cara? Las AFP tendrán un plazo de tres meses una vez aprobada la ley, que tienen por objeto buscar efectivamente a los trabajadores que tendrían derechos sobre estos rezagos. Está bien que se lo den a gente que es vulnerable, gente que tiene un ingreso tan bajo. Deben hacer el trabajo a pesar que nunca lo han hecho. La realidad es que deben hacer ese trabajo y darle la plata a quien le corresponde, porque estamos hablando de cuentas, administración de cuentas individuales. Con tal de que se mejoren las pensiones que son miserables, me parece una buena medida. De todas formas, cerca de 40 millones de dólares no se repartirán en caso que algún trabajador quiera reclamar como suyo esas cotizaciones. A mí me gustaría que quedara una suerte de fondo permanente, más que este rezago de los que no lo cobran, para garantizar que si aparece el dueño de esas cotizaciones siempre tengamos la posibilidad de pagarle, pero eso yo creo que va a quedar también bien solucionado en el trámite del Senado. Pago de los 150.000 pesos que recién podrían ser realidad el segundo semestre de este año. Al menos 15 personas resultaron heridas en un atropello múltiple en la playa de Copacabana, en Brasil. Un conductor invadió el paseo peatonal y llegó hasta la arena en un momento en que cientos de personas caminaban por la zona quizás más turística de Río de Janeiro. Testigos declararon que el auto iba a gran velocidad y que luego giró repentinamente hacia la derecha hasta subirse al paseo. La policía informó que entre los heridos hay un menor de edad que ya fue trasladado a un centro sanitario, al igual que el resto de los lesionados. El conductor, un hombre de 41 años, argumentó que sufrió un ataque epiléptico, aunque ha sido detenido y la policía aún investiga las causas. Un megameteorito potencialmente peligroso viene en camino. La NASA encendió las alarmas sobre esta roca espacial que pasaría muy cerca de la Tierra el próximo 4 de febrero. Pero el objetivo tiene más de un kilómetro de largo y viaja a 100.000 kilómetros por hora. Lo único que vieron fue una luz en el cielo y de pronto... El estallido fue tan potente que más de 1.500 personas se reportaron heridas producto de la onda sónica. La roca espacial que cayó en Rusia el año 2013 medía casi 20 metros de largo y mediró la misma energía que una bomba atómica. Bueno, eso sería solo una piedrita comparada con la roca espacial que viene en camino. La NASA la define como potencialmente peligrosa por la cercanía a la que pasa a la Tierra. La NASA encendió las alarmas. Un meteorito gigante se acerca a más de 100.000 kilómetros por hora. En promedio cada un millón de años nos golpeará un meteorito lo suficientemente grande para eliminar una especie completa. Y cada 10 millones de años hay impactos capaces de eliminar muchas especies. Paul Davis es un entendido en la materia. De hecho, hay un meteorito que lleva su nombre. El astrobiólogo, en todo caso, llamó a la calma durante su intervención en el Congreso del Futuro celebrado en Temuco. Afortunadamente, se está gastando mucho dinero, por ejemplo, en el observatorio de Arizona, donde están vigilando los asteroides que podrían impactar la Tierra. La NASA sigue con atención la trayectoria de este asteroide que pasará cerca de la Tierra el próximo 4 de febrero. Va a pasar a 11 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. O sea, 11 veces más lejos. Para, en términos astronómicos, eso es muy cerca. AJ129-2002 tiene 1.1 kilómetros de largo y viaja a 107.000 kilómetros por hora. Si llegara a colisionar con la Tierra, su efecto sería como el de 64.000 bombas atómicas. Y si ese asteroide impactara la Tierra, esto es lo que pasaría. Millones de seres vivos morirían al instante en una nueva era de hielo. Afortunadamente, este meteorito solo pasará cerca. Así que, por el momento, no sufriremos el mismo destino de los dinosaurios hace 65 millones de años. La insultan en la calle y la acosan por teléfono tratándola de ladrona. Es la pesadilla que vive una vecina de Nancagua en la región de O'Higgins. Y todo por su parecido físico con una mujer sorprendida robando en un supermercado un video subido a las redes sociales de esa tona. Confusión y este problema. Me siento mal de ver como el parecido que tiene conmigo la persona que está robando. Las imágenes que observa Gabriela corresponden a un video que se viralizó por las redes sociales donde una mujer roba artículos de aseo desde un supermercado en Nancagua. El problema es que los usuarios la acusaron como la ladrona, aunque ella asegura que el parecido le jugó una mala pasada. ¿Efectivamente usted ve que hay un parecido con ella? Muy parecido, sí. ¿Y cuáles son las diferencias cree usted? Que es más delgada, que es más joven, ella anda con moño y bueno, en el pelo, yo soy canosa, tengo mi pelo blanco ya. El video lo subió personal de supermercado a las redes sociales. Nadie imaginó que la comunidad la insultaría por un delito que no habría cometido. Me llamó una persona diciéndome ladrona, sinvergüenza y cosas así. ¿Qué más? ¿En la calle le han dicho algo? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Como sinvergüenza, ladrona. ¿En la calle le apuntan con el dedo? Me apuntan con el dedo. Gabriela trabajó toda su vida para criar dos hijos que actualmente son profesionales. Ella es asesora del hogar y asegura que jamás robó en su vida. Solo desea que este mal rato termine. ¿Ya no puede salir al centro del pueblo? Salgo, pero acompaña. Porque la gente empieza a apuntar con el dedo, hacer cositas, morisquetas, como le digo yo y dígame usted cómo me puedo sentir. Yo la conozco años. Yo estudié con ella. Yo sé a dónde vive pero no creo que sea ella. No es ella. Lamentablemente por un parecido se confundió la gente pero ella es un siete como persona. En el supermercado también hay imágenes de otros mecheros. La idea es funar o tener identificados a los ladrones que ingresan al recinto aunque Jorge admite que con Gabriela la situación es diferente. Es pueblo chico, tú sabes que se conocen todos. No, estos viejos son todos identificados. Y ahí la duda es que está con la señora nomás que se podría estar la que más polémica ha dado en este caso. ¿Usted encuentra que se parecen? ¿Cómo lo ve usted? Yo no lo encuentro ningún parecido. ¿En serio? Sí. Tanto que si ella se lo pide es capaz de retirar la fotografía para no continuar perjudicando su imagen. No hay problema porque yo se la saco. Yo se la saco. Se lo digo, se lo vuelvo a la integral pensando que realmente no es usted. Se lo juro, como le digo, por mis hijos. Un problema que después de tres meses terminó con un final feliz para Gabriela que podrá caminar tranquila por su pueblo sin que nadie la confunda con la ladrona del video. Entró al casino de juegos de Talcahuano como cualquier cliente pero en su mochila llevaba una pistola de fantasía que nadie detectó. Esta fue la idea de un joven de 20 años para poner a prueba la seguridad del recinto. Se grabó para dejar todo en evidencia. Me quitaba en el baño del mañana del sol. Burlamos la seguridad con la letra 9 milímetros cargada aquí en mi mochila. Vulneró todos los filtros de seguridad del casino de juegos de Talcahuano. Aquí salgo al baño y pueden ver que estoy dentro del casino de mañana de su sol. Ni el detector de metales ni las cámaras tampoco los guardias se percataron de lo que llevaba en su mochila. A ver qué me dicen los guardias. Uno de los guardias me hizo como una revisada rápida donde pasar para el detector de metales abrir mi mochila sacar mi casaca y pasa. No, no sonó. No sonó. Pasó por la paleta pero no sé por qué motivo no habrá sonado en la mochila. Entró como un cliente cualquiera incluso jugó en el casino después de unas horas pidió hablar en privado con el encargado de seguridad del recinto. ¿Qué pasaría si yo le cuento a usted que yo burlé de su sistema de seguridad? Y ahí me dice ¿qué cómo? Le digo no yo le voy a decir que yo entro un arma a foqueo una pistola a foqueo porque no es un arma al interior del casino y se la entrego apuntando para abajo nunca apuntándolo a él ni nada. Y él la tiene ahí un momento y me preguntó ¿y tú qué van a conocer? Le dije no yo quisiera saber cómo viene el sol me cae a mí compro mi silencio en ningún momento yo le hablé de dinero de algún trueque. Se grabó para poner a prueba la seguridad del recinto. Fue la particular idea de este joven de 20 años conocida de cerca las falencias del sistema de vigilancia. había sido barma en el 2016. Yo tenía pensado hace tiempo porque yo como había entrado al casino anteriormente veía que los filtros de seguridad no eran bastantes y por lo que yo tenía entendido por personas X veía que no eran tan efectivos dije voy a tratar voy a ver qué onda. Pese a que era un arma de fantasía el joven fue detenido según el parte de carabineros por su evidente estado de ebriedad. A través de un comunicado Casino Marina del Sol aseguró que no se referirán al episodio porque está en proceso de judicialización pero anunciaron que presentarán una querella por extorsión y porte ilegal de armas. Está bien en el sentido de que alguien se atreva a hacer una cosa así. Si lo hizo para demostrar el tema de la seguridad del casino yo creo que está bien. Una usada maniobra que recuerda el doble homicidio de dos funcionarios del Casino Monticello en la región de O'Higgins el mismo donde el autor del ataque luego se suicidó un hecho que encendió las alarmas por la seguridad al interior de estos recintos. Fue precisamente este episodio el que motivó la implementación de estrictas medidas de vigilancia en el Casino de Talcahuano un sistema que al parecer fue tan infalible como se cree. Y nos vamos al exterior porque la familia del ex policía venezolano Oscar Pérez reclama desesperadamente que el gobierno de Nicolás Maduro le entregue su cuerpo. El piloto fue abatido en un operativo policial que organizaciones de derechos humanos denuncian como una ejecución extrajudicial. Los accesos al amor de Bello Monte en Caracas pocas veces estuvieron tan custodiados. En su interior el cuerpo de Oscar Pérez el ex policía que desafió al gobierno de Nicolás Maduro y que terminó muerto durante un operativo de captura. Su familia y la de los otros seis fallecidos llevan dos días tratando sin éxito de reconocer los cuerpos. Los familiares se están negando a firmar el papel que la medicatura les dice que tienen que firmar porque ahí dice que ya ellos vieron los cuerpos que ya hicieron el reconocimiento post-morte en cosa que es falsa. Que los cuerpos están muy descompuestos y que el gobierno los cremará sin autorización de los familiares son los rumores que han surgido en este lugar ante el hermetismo de las fuentes oficiales. La madre de Óscar Pérez en este video exigió la entrega del cadáver de su hijo y su esposa que también está en México a través de Twitter denunció que a la tía de Pérez le pidieron firmar el certificado de defunción de forma irregular. Aura Pérez no identificó el cuerpo de Óscar Pérez firmó certificado de defunción sin reconocerlo. Esperamos mañana retirar el cuerpo no cenizas no se autoriza la cremación El reclamo de la familia llega en medio de fuertes acusaciones por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos que denuncian una ejecución extrajudicial Así con un lanzacohete se destruyó la casa en que Pérez y su grupo fue localizado pese a que registraron en varios videos su disposición a entregarse hoy el acceso a la zona sigue restringido y resguardado La versión del gobierno contradice estos registros La iglesia católica de Venezuela calificó como una horrible masacre el operativo mientras la oposición venezolana decidió ausentarse de la ronda de negociaciones con el gobierno de este jueves en República Dominicana antes de volver al diálogo piden que el ministro del interior rectifique su declaración donde aseguró que delegados opositores delataron a Oscar Pérez Bueno y la violenta tormenta Frédéric que afecta al norte de Europa dejó nueve personas muertas y gran caos en los servicios de transporte Si el duro clima invernal sigue causando daños en Europa la tormenta que amenazó Alemania y Holanda con vientos huracanados ahí lo vemos de hasta 160 kilómetros por hora provocó la muerte de 6 personas en Alemania 2 en Holanda y 1 en Bélgica En Alemania justamente la fuerza de la tormenta obligó a cancelar algunos vuelos en los aeropuertos de Múnich Düsseldorf y a suspender el tráfico ferroviario en una región del noreste que limita con Holanda En este último país las autoridades debieron cancelar cerca de 320 vuelos durante la mañana en el principal aeropuerto de Amsterdam 24 Horas Deportes Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Son momentos de inquietud y de preocupación los que vive Colocor Los hinchas se están esperando ¿Cuándo? ¿Para cuándo llegan los refuerzos? Incluso Esteban Paredes el goleador ha llamado a la calma desde la serena Esta es la inquietud que ocurre fuera de la cancha Dentro de la cancha Colocor también debe preocuparse porque inicia el proceso de preparación para el campeonato para los torneos internacionales juega con Católica este sábado por la noche 10 y media en la portada transmite TVN y estuvo en un cara a cara con nosotros justamente Paredes Día 4 de la pretemporada de Colocor de la serena trabajos físicos y partidos amistosos han sido parte de la intensa preparación de los salvos que se aprontan a iniciar un año con varios desafíos Estaba muy contento y estaba muy tranquilo trabajando en todo un año Los torneos que tengamos por delante tratar de competir de la misma manera Ya hablaron Felipe Campos y Óscar Opaso este jueves fue el turno del capitán Esteban Paredes Estamos haciendo una pretemporada junto a todo el plantel Esperemos después defender el título del año pasado El delantero se integró el lunes a los trabajos de Colo Colo que debutará el 3 de febrero en el torneo nacional aunque con la mente puesta en el gran objetivo de esta temporada la Copa Libertadores donde se estrenarán por el grupo 2 ante Atlético Nacional el 27 de febrero Estamos preparados si bien faltan algunos detalles eso se está viendo ahora acá así que esperemos que se pueda llegar a buen puerto y podamos pelear una Copa Libertadores que la verdad que hace tiempo la estamos buscando esos detalles como dice Paredes son los refuerzos que aún no llegan y es que si los lesionados Iván Morales y Octavio Rivero Aníbal Mosa trabaja para cumplir con los jugadores solicitados por Pablo Guede fichajes y el capitán de Colo Colo también espera esperemos que esta semana se pueda concretar algunos nombres que se están manejando así que esperemos que repito se puedan concretar de acá al fin de semana pretemporada de la Serena que también ha tenido polémica tras la supuesta pelea entre el plantel y la dirigencia por los premios adeudados tras el título de transición una pelea que fue desmentida por Paredes quien aseguró que los dineros ya fueron entregados o nunca hubo lo que pusieron en algunos medios creo que la gente lo hace con maldad porque el día cuando salimos campeones al otro día estaba la plata Colo Colo tendrá su primer partido oficial el 26 de enero ante Wonders por la Supercopa pero este sábado jugará el primer clásico del año frente a Universidad Católica en un gol amistoso que se disputará las 22.30 horas en la portada de la Serena y que será transmitido en directo por TV esperemos que la gente como siempre nos acompañe acá en Serena el día el día sábado así que le invito a todos a los colgolinos a que puedan ir el fin de semana al día del partido palabras del capitán Esteban Paredes el indicado para conducir al campeón en una temporada llena de desafíos Hoy otra novedad hubo en el ambiente futbolístico llegó Reinaldo Rueda el nuevo técnico de la selección chilena conoció Juan Pinto Durán conversó con los dirigentes dos tareas por delante Copa América el 2019 y clasificar a Chile para el Mundial de Qatar del 2022 mañana es presentado a la prensa y al medio local Pasadas las 14 horas la expectación mediática se concentraba en el aeropuerto de Santiago trabajadores de la NFP salestaban hasta que apareció el nuevo técnico de la Roja Reinaldo Rueda Dedo para arriba y un saludo primeros gestos de Rueda en Chile movimientos que luego repitió El caleño se subió al automóvil si iba del aeropuerto en silencio el destino era el hotel donde permanecerá hasta encontrar una casa por coincidencia hacia el mismo hotel donde se alojó Marcelo Bielsa cuando llegó a Chile hace 10 años Tengo entendido que sí no sé qué significado especial tendrá solamente un hotel que es cómodo está bien ubicado creo que básicamente por esos factores En este hotel se reunió Rueda junto a personeros de la NFP para organizar los siguientes días lo primero que quiso el colombiano fue ir a conocer Juan Pito Durán que así salía del hotel rumbo al complejo Hola Fernando ¿Qué haces? ¿Él pidió ir a pintura? Sí, no estaba muy interesado nosotros ya ya estábamos conversando hace un tiempo con él vía telefónica está muy interesado ya tiene algún tipo de información de todo lo que ha sido conoce por algunos datos algunos antecedentes que nosotros le hemos presentado de la gente que trabaja en Pinto Durán todo es cómo funciona acá Y justamente para allá se iban en el búnker de La Roja estuvo acompañado por el presidente de la NFP Arturo Salah y el gerente de selecciones Jack McNiven lo primero fue saludar al personal que trabaja en Pinto Durán Salal explicaba parte de la historia del recinto y de la federación recorrieron cada sector la cocina la sala de kinesiología uno de los gimnasios la sala de reuniones los dormitorios también las canchas de entrenamiento entre otros lugares al final Rueda mandó un saludo Hola soy Reinaldo Rueda le mando un saludo muy especial a todos los hinchas de La Roja Todo bien llegó un poquito cansado obviamente por el viaje con su esposa de Río y una etapa importante para él él dice que está muy confiado muy motivado en esta nueva etapa le interesa mucho lo que están los jugadores nos pregunta mucho por el país Primer día de Reinaldo Rueda en Chile el colombiano que dirigirá los destinos de La Roja durante los próximos años tuvo una jornada ajetreada y este viernes seguirá con reuniones y la presentación oficial en la ANFP pero lo cierto es que el 18 de enero de 2018 comenzó formalmente la era Rueda en Chile Dicen que una de las tareas primordiales de Rueda la primera quizás es viajar a Europa para hablar con las estrellas de la selección china partiendo por Inglaterra por el portero Bravo y por Alexis Sánchez que en las próximas horas puede transformarse en el jugador que más gana en la millonaria Premier League del fútbol inglés Mourinho encabeza la gestión del Manchester United para capturar al chileno también se habla en Inglaterra de la cuantiosa suma que va a recibir su manager el argentino Fernando Felicevic quien recibiría como 8 mil millones de pesos están las últimas gestiones hay un ambiente de alta tensión en el Arsenal el equipo que lo recibió en el fútbol inglés tanto es así que el técnico Benguer ha sido muy cauto como siempre y prudente dice 24 48 horas los negocios así como se hacen también se pueden deshacer escuchemos al técnico de los Gunners Arsenal Wenger puede que se vaya al Manchester o que se quede en Arsenal en esa etapa está la negociación por supuesto si nada ocurre él jugará el domingo he trabajado en transferencias por 30 años y es normal que estas cosas ocurran en cualquier momento en cualquier minuto las negociaciones pueden caerse así es como funciona el mercado de traspasos yo lo que no me quiero imaginar siquiera Andrea Matías es que Alexis esté obligado a quedarse en el Arsenal el ambiente para él es irrespirable es el peor escenario es terrible hoy uno de los históricos del Arsenal ha dicho que es el mercenario más grande del mundo del fútbol mundial porque si quiere ir a jugar a un equipo de verdad que se vaya al City que era la primera opción pero no al United que dice que es más o menos parecido ahí le están dando pero duro y parejo al pobre Alexis así que ojalá que pueda partir al equipo de Mo de todas maneras uno es puntero pero el otro tiene más tradición los diablos rojos si tienen más tradición a mi me gusta más el City esos 5 minutos hoy si hoy si gracias Pedro gracias Pedro que te vayamos chau buenas noches nos vamos de viaje la semana pasada conocimos una parte del principal destino turístico del sudeste asiático Tailandia pero claramente un reportaje no basta para recorrerlo todo ahora vamos a ver cómo es la fiesta más popular y masiva del país una celebración que multiplica varias veces la población de la isla Koh Phangan donde llegan miles de jóvenes una vez al mes a festejar en medio de playas de arena blanca y agua cristalina carrete como será eso bueno los periodistas mochileros Milena Carvacho y Francisco Pollack nos muestran cómo es solo fueron a trabajar una vez al mes Koh Phangan se revoluciona para recibir a miles de jóvenes que llegan a festejar la Full Moon Party la fiesta de la luna nosotros llegamos varios días antes para ver las dos caras de este lugar donde nos recibe una chilena el viaje que hice por un amigo Sandra que me dijo yo me voy a Tailandia yo me quería ir a hacer la costa oeste de Estados Unidos y dije bueno vamos junto a Tailandia después vamos a Estados Unidos y al final mira aquí estoy no fui nunca a Estados Unidos y me vine para acá Marisol dejó Chile a los 18 años para irse a vivir a España pero después de conocer Koh Phangan hace tres años nunca más se quiso ir me enamoré de la isla básicamente de esta isla Tailandia es lindo pero me gusta mucho esta isla así que puse un hostal partí primero con esta parte del hostal y ahora tengo esta y nada vivo feliz aquí una decisión fácil la verdad porque el pensar cambiar tu vida de un rutinario trabajo de las 8 a las 5 o 6 de la tarde etcétera y venir a vivirte aquí al paraíso mira este yo siempre digo que es mi jardín es el patio de mi estado lo bueno es que cuando me vine a vivir aquí quería relajarme quería tener una vida más tranquila y nunca pensé que iba a ser tan tranquila porque la verdad es que el hostal lo abro una semana al mes las otras tres semanas tengo todo el tiempo para mí básicamente pues la full moon party y ahí estamos a tope trabajamos mucho 24 horas dormimos muy poquito y lo pasamos muy bien también y esta es la playa de la full moon no te cuesta mucho tomar la decisión para cambiar la vida así lo que sí que después cuesta es acostumbrarte a cómo viven los tailandeses los tailandeses viven muy relajados muy tranquilos porque aquí no hay horarios no hay obligaciones si el chico del internet te dice que viene mañana y no viene no pasa nada vendrá al día siguiente lo que a nosotros nos cuesta un poquito obviamente es que necesite el internet ya al principio era un caos porque cuando no sabes no sabes cómo llevar un hostal no sabes ni hacer camas que hiciste la de tu casa y ya está ¿sabes? entonces pero bueno todo se aprende hay que tirarse a la piscina y la mayoría son chicos entre 20 28 años diría yo aunque igual también hay gente de más edad que viene por curiosidad de la full moon party a ver qué es lo que es es una fiesta conocida en todo el mundo la verdad es que ese es un ambiente súper bueno porque vienen latinos muchísimos ahora pero también tenemos gente del norte de Europa españoles en julio y agosto muchos españoles argentinos bueno y aquí lo pasamos bien Copangán tiene cerca de 12.000 habitantes y es del tamaño de Isla de Pascua los días de la full moon party se quintuplica la población pero el resto del mes es posiblemente una de las islas más tranquilas de Tailandia por eso merece ser recorrida este es el lado oeste de la isla se llama Tanzadet es un parque nacional este es el único resort que hay en este lado de la isla y lo característico que tiene es que cortan la electricidad a las 8 de la noche así que te quedas sin luz sin internet no puedes cargar el móvil ni nada obviamente para desconectar está bien pero si quieres un poco de movimiento ir a cenar a algún sitio no puedes quedarte a este lado a este lado el agua es más fría sí se agradece porque el agua al otro lado ya veréis después está caliente 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 estamos cruzando hacia Coma una de las islas que tiene este lugar y que se caracteriza porque tiene esta playa en medio del mar solo algunas veces del año se puede caminar como lo estamos haciendo ahora otras veces la marea es tan alta que se juntan los dos lugares bueno como pudieron ver en la mañana estuvimos en el lado del este que las playas son completamente diferentes a este lado el lado de allí es el lado del amanecer aquí es el lado del atardecer las playas de allí son más típicas de la gente Thai van más Thai las veces y este lado es más turístico en este lado tienes un atardecer precioso como vamos a ver después puedes hacer snorkel aquí hay muchos pececitos es completamente diferente un lado del otro y tienes muchas cosas para hacer en la isla no solamente la fiesta la fiesta claro que es importante atrae mucho turismo pero la isla en sí es muy bonita el que quiera venir a pangar no solo viene de fiesta puede hacer muchas cosas llega el día de la full moon party y se comienza a notar la presencia de miles de jóvenes que llegaron el mismo día a Copangán la economía de la isla gira en torno a este evento en solo una semana se financia un mes completo para cientos de hostales en la full moon que se hace para año nuevo pueden llegar hasta 60 70 mil personas hay camas para alojar no 70 mil pero por lo menos 50 mil hay camas por eso también tenemos que cerrar después porque después se quedan 2 mil turistas que se reparten por toda la isla y no se ven la fiesta se concentra en la playa donde cientos de tailandeses se instalan pequeños bares no hay que pagar entrada y se puede tomar alcohol libremente en la vía pública nos tuvimos que alejar porque realmente son cientos los palantes que llenan esta playa esta es la full moon party una de las fiestas más famosas de Asia donde llegan cientos de turistas para poder disfrutarla la playa se llena de color fosforescente porque cada uno de nosotros se tiene que pintar estos colores para poder destacar nosotros llegamos hasta acá para poder disfrutarla y ustedes lo van a hacer a través de las imágenes acá en Tailandia con el término de la full moon party la isla vuelve a su tranquilidad habitual nunca había pensado en tener un negocio propio nunca había pensado obviamente en tener un hostal ni menos vivir en Tailandia en una isla me ha hecho muy bien conocer otra cultura una cultura completamente diferente a la que nosotros vivimos los tailandeses son muy buena gente son muy buenas personas y junto con los mochileros que dejan Copangán seguimos nuestra ruta por Tailandia después de 4 horas en ferry y 5 horas en bus llegamos a la bahía de Pangá una enorme reserva natural donde el hombre llegó hace varios milenios y que a pesar de los cambios que ha sufrido sigue habitando de una manera muy particular son cerca de 400 kilómetros cuadrados que componen este parque nacional que fue declarado en 1981 son cientos los acantilados de piedra caliza que componen este lugar y sin duda es uno de los más importantes cuenta la historia incluso que hace 10.000 años atrás se podía caminar desde acá que es Krabi hasta Phuket es decir el agua era bastante baja y ya había solo arena estamos en una de las cientos de cavernas que hay en este lugar y en esta bahía la verdad es que nos dejó solo el día así que estamos guiados por uno de los turistas que va adelante mira las raíces conocer este lugar está al alcance de todos quienes estén en territorio tailandés existen tours desde las principales ciudades llegamos hace solo un día a Phangan para conocer precisamente esta bahía que lleva el mismo nombre pero si uno lo googlea se conoce como James Bond Island acá se rodó una película que es El hombre de la pistola de oro de James Bond en 1974 por lo tanto en ese tiempo estaba encarnado por Roger Moore terminamos nuestra ruta por la bahía de Pangá visitando a su famosa villa flotante donde cerca de 300 familias siguen viviendo de la misma manera en que lo hicieron sus ancestros esto es Copangí una comunidad que está aledaña a uno de estos grandes acantilados que tiene la bahía de Pangá y una de sus características y lo que llama mucho la atención de las personas que vienen a verlo son estos tipos palafitos que conocemos nosotros en Chile pero que están en medio de esta bahía son los únicos que están acá y bueno esta es la parte más original se ve que las casas son bastante más antiguas un poco más allá se nota como ellos ya han ido incorporando el turismo por eso ya está un poco más remodelado hay restaurantes para el lado de allá que ganan su la bahía ellos viven de una forma bien sencilla prácticamente no tienen camas es una comunidad de 1.600 personas que viven en este lugar que construyeron es una comunidad musulmana ya desde acá podemos contemplar toda la casa porque la dejan expuesta acá no tienen problema se conocen entre ellos entonces se puede ver todo lo que hay en el interior son algunos de los secretos que esconde Tailandia más allá de sus islas de aguas turquesa un país que tiene mucho que ofrece y regresamos a nuestro país este es uno de los destinos menos conocidos quizás de la región de Valparaíso pero esconde panoramas sorprendentes para estas vacaciones desde playas con aguas cristalinas senderos al borde de la playa y cuevas piratas Quintero se convierte en un lugar ideal para disfrutar en familia sus bondades en la siguiente nota nos alistamos para un entretenido día en Quintero y empezamos en la playa Los Enamorados acá Cristian nos espera para un paseo en kayak no hay que tener experiencia previa y se puede ir solo o con instructor ¿Dónde viene Santiago? Santiago que buena había andado en kayak antes en Pucón en Pucón en el lago bacán con olita con olita rico y a ti niños que les vaya sur aunque sea buena la experiencia no vamos no vamos vamos no vamos suerte tenemos arriendos libres de kayak por media hora tú puedes recorrer una parte de la bahía como también tenemos el formato de travesía que va con un equipo de guías turísticos que nos van enseñando de una manera un poco más profunda la geografía local todas las historias y los mitos que existen en Quintero y su bahía durante el verano también se realizan rutas nocturnas fiestas y paseos por los bellos senderos que circundan la playa si a la diversión quieres sumar un poco de ejercicio estos botes con pedales son una buena alternativa por 5 mil pesos una media hora en la playa Los Pescadores es una playa histórica Quintero está desde el año 1940 y aquí estuvieron los primeros pescadores de Quintero conocida como la playa Los Pescadores ahora la bautizamos como Los Pescadores de 64 por nuestro sindicato y le hago una invitación y le dejo a todos cordialmente invitados a que vengan a ver nuestra playa y si tanto deporte les dio hambre este es el lugar perfecto la cocina de Teu ofrece ricos y convenientes preparaciones con productos del mar ceviche jardín de mariscos pescado y este novedoso plato de la casa se pueden disfrutar con una espectacular vista de la bahía Cuéntame sobre ese plato tengo una curiosidad Este plato mi papá él se le ocurre la amarillosa idea de juntar los tesoros que tiene nuestro mar cuáles son ostiones que acá tenemos parte del coral de un ostión tenemos camarones qué rico machas vamos a buscar por aquí machas chorito y todo esto va cocinado en una rica crema al whisky esto va tapado con una masita que es preparada también acá y este plato es el rey de la casa y para terminar el día no se pueden ir de Quintero sin una caminata a la cueva del pirata según la leyenda alguna vez esta fue la entrada de un túnel secreto que llevaba hasta el lugar donde los piratas escondían sus tesoros ¿Cómo te imaginas tú que puede ser la cueva de un pirata? no sé no me imagino mucho tenga algún tesoro no sé lo vas a descubrir ahora sí para la cueva del pirata primera vez aquí entero había venido pero la cueva del pirata primera vez ay para los niños súper entretenidos sí en este panorama que hay tranquilo es bonito bonito a unos 40 minutos de Viña del Mar Quintero es una oportunidad para el descanso y la entretención al aire libre donde seguro este verano no se aburrirán la superintendencia del medio ambiente dictaminó la clausura total del proyecto Pascualama además de añadir una sanción equivalente a los 7 mil millones de pesos la explicación que entregaron desde la institución fue que el procedimiento sancionatorio comprendió 33 cargos 6 de estos por infracciones gravísimas 14 por infracciones graves y 9 por infracciones leves con respecto a los castigos que sí fueron aplicados 5 presentaron incumplimientos 2 de los cuales provocaron daño ambiental irreparable los que determinaron la sanción de clausura total y definitiva además de las diversas multas a 24 infracciones por 6 mil 973 millones de pesos con esa información entonces comenzamos ya a despedir esta edición de 24 horas central hoy día a lo mejor un recuento de y tú qué harías muy buenas noches gracias por venir buenas noches gracias por ver el video gracias